El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha puesto fin a su viaje oficial a China con una reunión con el presidente Xi Jinping y otros altos cargos del país asiático en una reunión bilateral que buscaba reducir las tensiones entre ambos países y afrontar cuestiones bilaterales, regionales y globales. Las conversaciones entre las dos naciones se han intensificado en los últimos meses a pesar del aumento de sus diferencias incluso con asuntos como las polémicas protagonizadas por la aplicación china TikTok. Estamos comprometidos mantener y reforzar las líneas de comunicación entre nosotros para que las dos partes puedan evitar cualquier malentendido, cualquier percepción errónea y cualquier error de cálculo, afirmó Blinken.